Y esto va para todos los inmigrantes que un día salieron de nuestra patria. Y bueno, otra vez, Natalie, la princesita guayaseña, desde Brian Producciones Internacional. La vida del inmigrante, qué triste que debes ser, la vida del inmigrante, qué triste que debes ser. Abandonan padre y madre para quizás no volver. A mis lindos coterraños que se van al exterior, a mis lindos coterraños que se van al exterior, les dedico estas coplas con cariño de Ecuador, les dedico estas coplas con cariño de Ecuador. Peticiones a todos los inmigrantes que ven en sus cabales, en el mundial, a mi familia, en los Estados Unidos. Quisiera ser inmigrante para saber que se siente. Quisiera ser inmigrante para saber que se siente irse lejos de su tierra, abandonando a su gente. A mis lindos coterraños que se van al exterior, a mis lindos coterraños que se van al exterior, les dedico estas coplas con cariño de Ecuador. Les dedico estas coplas con cariño de Ecuador. Y como lo doña, mi madrina, la chicha Nivelo, esta es su canción, escúchenlo. La vida del inmigrante, qué triste que debe ser, la vida del inmigrante, qué triste que debe ser. Quisiera ser inmigrante para saber que se siente irse lejos de su tierra, abandonando a su gente. Irse lejos de su gente, irse lejos de su tierra, abandonando a su gente. Me voy, pero volveré lo más fuerte que nunca. Me voy, pero volveré lo más fuerte que nunca. Me voy, pero volveré lo más fuerte que nunca. Me voy, pero volveré lo más fuerte que nunca. Me voy. Gracias por ver el video.